Si el Tribunal Federal Electoral ordenara la destitución de Mara Lezama, Chato Baceres y Laura Berinstein, ¿cómo cambiaría el escenario político? Bueno, yo sí coincido en ambas apreciaciones de los litigantes Sergio y Jorge. Creo que sí, lo ideal sería que no cambiara en nada el escenario, es decir, que continuara como está. Porque el que gane, obviamente tendría mayor legitimidad. ¿Qué sucedió en el 2018? Y digo legitimidad por lógica, ¿no? Si bajan a estos candidatos, pues obviamente se pensaría que el haber bajado a los candidatos, el que ganó, pues ganó basándose en esta situación, en esta circunstancia, ¿no? Que hubo alguna trampa. Que hubo alguna trampa, quizá, no sé, pero sí enraerecería el triunfo de cualquiera que pudiera realmente, porque en los tres municipios hay candidatos que le pueden ganar a estos tres candidatos, y tal vez con un margen pequeño, pero sí tienen posibilidades de ganarle, tanto a Mara como al Chato Baceres como a Laura Berinstein. Sucedió, decía hace un momento, en el 2018, Mara Lezama era candidata de la coalición morena PT y Partido Encuentro Solidario, si no me equivoco. No, no, Partido Encuentro Social, si porque ahora es Solidario, antes era Social. Y su principal opositor era el PAN-PRD, que estaba encabezándolo en primera instancia, este, Chanito Toledo, después, Chanito Toledo, el que es ahorita dirigente de Movimiento Ciudadano, después de eso, este, lo impugnan porque no cubría los requisitos, no cubría la residencia. Él había sacado una creencia en el elector de Cancún de manera extemporánea y tenía una de solidaridad también, en fin, se hace este, esos vericuetos ilegalmente no puede ser el candidato. Entonces, deciden poner a un clon con el mismo nombre, solamente el segundo apellido es Acosta, que es precisamente todavía el regidor del PRD en el cabildo de Benito Juárez. Impugnan a José Luis Toledo Acosta y entra en su relevo Eloy Peniche, el ahora candidato a diputado federal por el Partido de Acción Nacional y por el PRD también. ¿Y qué sucede? Que vuelven a impugnar a Eloy Peniche y vuelve a quedar a una semana aproximadamente de las elecciones José Luis Acosta Toledo. O sea, no hubo oposición como tal. En la parte del PRI estaba este muchacho del verde, Pablo Gustamante, que iba con la coalición PRI-Verde y que, pues bueno, fue muy fácil que quedara en el cabildo porque prácticamente la competencia estaba muy escueta. Y es así como logra crecer de alguna manera Isaac Hannix, que es el único candidato independiente, que quedó en segundo lugar. O sea, el escenario ante estos hechos ya lo hemos vivido. Le favoreció a Mara Lezama. Dicen que fue, estas impugnaciones fueron parte de un plan maquiavélico, plan perverso de la cúpula del poder político en el Estado o en el país y que los acontecimientos se dieron para favorecer a Mara Lezama. Llega ella con un amplio margen, por lógica, no tener oposición. Llega con un amplio margen al ayuntamiento porque además en la boleta aparecía Andrés Manuel López Obrador con una apabullante fuerza electoral y todo eso le favorece a Mara Lezama. Si sucediera nuevamente eso en estas circunstancias, el triunfo legítimo que pueda tener Jorge Rodríguez, Chucho Polo y Isaac Hannix, que son los más cercanos que se les vilumbra contendientes a Mara Lezama, el triunfo electoral podría haberse enrarecido. Es decir, dirían, no, pues ganó porque perdió Mara. En cambio creo que cualquiera de los que ganen actualmente contra Mara Lezama, pues obviamente ganarían triunfalmente, aunque sea incluso con un margen muy pequeño. Por eso es que las circunstancias como están actualmente deberían seguir para que el triunfo sea mucho más favorable y de manera muy legítima. Ahora, yo todavía me voy más allá dentro de mi apreciación y mi cálculo. digo que si Mara Lezama fuera, que no es posible, creo que legalmente, ya lo habíamos platicado, fuera destituida como candidata, o que el Trife o el Tribunal Electoral obligara a esta coalición a quitarla como candidata. A reponer el proceso. Y a reponer el proceso para que, en fin, pues obviamente yo creo que el niño verde a lo mejor decidiría ya no apoyar a quien quedara en lugar de Mara Lezama. Y a lo mejor le favorecería a Jorge Rodríguez Méndez. ¿Por qué? Porque está muy claro que el verde, cuando no está con Morena, está con el PRI. Y pues podría incluso, con esta fuerza que ha cobrado Jorge Rodríguez Méndez, podría incluso Jorge Rodríguez Méndez sobreponerse a cualquiera de los otros candidatos que están con mucha fortaleza.